con diez minutos del día veintitrés de enero del dos mil veinte. Se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistera de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ahí, presente. Sí, por aquí anda. Ciudadana Bertarena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informó, presente, que se tiene un oficio por parte de la regidora Luz del Carmen Martín Franco, donde solicita se le justifique su asistencia a la presente sesión. Se le da la bienvenida al regidor Rigoberto González. Existiendo quórum, se declara abierta esa sesión ordinaria de ayuntamiento y valido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente, la siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento de fecha nueve de enero del dos mil veinte. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Tequila, reposado sin número, en el fraccionamiento La Loma, municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano José Antonio Torres Jauregui, con una superficie de ciento cuarenta y ocho punto veintinueve metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad ubicada en la calle Independencia número ciento treinta y cinco en la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas, a favor de la ciudadana Amelia Mendoza Hernández, con una superficie de ciento sesenta y siete punto veintiún metros cuadrados en la forma y términos establecidos en el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Magueyes, número cincuenta y seis, en el fraccionamiento denominado Los Sauces, a favor del ciudadano José del Refugio González Plasencia, con superficie de doscientos treinta y ocho punto cincuenta y nueve metros cuadrados. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida González, José González Carnizarito, número doscientos cincuenta y dos, a favor del ciudadano José de Jesús Becerra Gómez, con una superficie de ciento diez metros cuadrados. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Rosas Moreno, número cincuenta y nueve, en Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano José Dolores Hernández Estrada, con una superficie de cincuenta y cinco punto once metros cuadrados. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, sin número, en la colonia denominada Pozo del Monte, a nombre del ciudadano Juan Enrique Carrillo González, con una superficie de doscientos trece punto cincuenta y cuatro metros cuadrados. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la carretera Yahuálica, número setecientos noventa y dos, a favor del ciudadano Martín Plasencia de Anda, con una superficie de cien metros cuadrados. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Independencia, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano Jaime Dávalos Ramírez, con una superficie de ciento cinco punto ochenta metros cuadrados. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Herboledas, número veinticinco, oficialmente calle Nectarina, en la colonia Chulavista, a favor de la ciudadana Ana Elba Mota Torres, con una superficie de doscientos metros cuadrados. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Bosque Lagunillas, de Franco, sin número, a favor del ciudadano Álvaro de Anda Padilla, con una superficie de doscientos nueve puntos sesenta y nueve metros cuadrados. Inciso K, también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle José María Castilla, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Martín Castellanos Navarro, con una superficie de doscientos cincuenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados. Inciso L, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Carlos Fuentes, número setecientos ochenta y siete, en la colonia Popotes, a favor de los ciudadanos Rosangélica y José Luis Zambos, de apellidos Alvarado Carmona, con una superficie de noventa y nueve punto noventa y seis metros cuadrados. Inciso M, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano Oscar Rodríguez Contreras y la Comur, con el número de expediente ciento noventa diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso N, también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de áreas de cesión para destino faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano José de Jesús Vázquez Martínez y la Comur, con número de expediente dos ciento sesenta y siete diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso O, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre la ciudadana Rosalba Sánchez Villa y la Comur, respecto del expediente número ciento catorce, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso P, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre la ciudadana María del Refugio Hernández Martín y la Comur, respecto del expediente ciento veintiocho, diagonal dos mil quince, dos mil dieciocho. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano Sergio Ríos Vázquez y la Comur, respecto del expediente trescientos ocho, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso R, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre la ciudadana Teresa Aguirre Romo y la Comur, con el número de expediente trescientos treinta y tres, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso S, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano Héctor Martín Gómez y la Comur, respecto del expediente sesenta y seis, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso T, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano Juan Valentín Gutiérrez de la Mora y la Comur, respecto del expediente trescientos nueve, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por el concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano Alejandro González Ibarra y la Comur, respecto del expediente trescientos cuarenta, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, pago de las áreas de cesión para destino faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre los ciudadanos José Ramiro Gómez Martín y su cónyuge Verónica de Jesús Martín Muñoz y la Comur, respecto del expediente cuatrocientos cinco, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre los ciudadanos Gloria Navarro Barba y Juan Carlos Gamaliel Castellanos Esparza y la Comur, respecto del expediente cuatrocientos cuatro, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso X, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la celebración del convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, el pago de las áreas de cesión para destino faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana, entre el ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González y la Comur, con número de expediente cuatrocientos seis, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número novecientos ochenta y seis, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, únicamente en lo que respecta a la superficie, donde se autorizó a decretar formalmente la regularización al espacio público denominado edificio delegación Pegueros, en la forma y términos establecidos en el dictamen anexo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número mil doscientos noventa y cinco, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, únicamente en lo que respecta a la superficie, donde se autorizó decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado paso de carreta, ubicado a tres punto cero kilómetros al noroeste del centro del municipio de Tepatitán de Morelos, de acuerdo al respectivo dictamen. Inciso doble A, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se autorice para que se autorice la inscripción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para participar dentro del programa federal de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Inciso doble B, dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se autorice el convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, para incorporar al municipio de Tepatitlán de Morelos, al programa Ecos, Música para la Paz. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso doble C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camioneta Silverado dos mil quinientos, marca Chevrolet, perteneciente a la delegación de Capilla de Milpillas, en virtud de que dicho vehículo fue determinado como pérdida total por parte de Seguros Banorte General, SADCB, Grupo Financiero Banorte, así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo, inciso doble D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal, de siete vehículos y una motocicleta, así como someterlos a una subasta pública, los cuales se describen en el dictamen respectivo, de igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el mismo, inciso doble E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculte al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de seguros del parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo, inciso doble F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veinte, de quinientos setenta y cinco millones cuatro cientos veinte mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con noventa y dos centavos, a quinientos noventa y siete millones quinientos cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y siete centavos, conforme al dictamen respectivo, inciso doble G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen anexo, de igual manera, se autorizan los ajustes presupuestales que se especifican en el mismo, inciso doble H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la reprogramación presupuestal, conforme al dictamen respectivo, inciso doble I, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se faculta el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerarios del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo, inciso doble J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice realizar las modificaciones presentadas en las nomenclaturas del organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, conforme a la documentación presentada, inciso doble K, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo, para que se autorice la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la ciudadana María del Carmen, Franco González, con respecto a la finca marcada con el número ocho de la calle Tepeyac, de esta ciudad, donde se encuentran brindando los servicios la Casa del Artesano y la Dirección de Turismo, asimismo se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen, inciso doble L, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, se autoriza la suscripción del contrato de asociación en participación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto, para la realización del certamen señorita Tepatitlán dos mil veinte, a efectuarse el sábado veintiocho de marzo del año en curso en el estadio Tepa Gómez de esta ciudad, asimismo se autorizan los puntos que se mencionan en el dictamen anexo, inciso doble M, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice modificar el acuerdo número quinientos cuatro guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, aprobado en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número cuarenta y uno de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, solo en lo que respecta al punto tercero de dicho acuerdo, conforme al respectivo dictamen, inciso doble N, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado Las Peñitas y o Presa de Nieves, ubicado al norte de la presa de la red de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo, inciso doble O, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Isabel Residencial, ubicado por el bulevar Acatic, al suroeste de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen respectivo, inciso doble P, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la ratificación del acuerdo de ayuntamiento número mil doscientos seis, guión dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, donde se autorizó el proyecto ya ajustado del plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen anexo, de igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el mismo, inciso doble Q, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice el pago por adjudicación directa respecto de la demolición de las instalaciones que ocupó la clínica número veintiuno del IMSS, actualmente parque urbano La Alameda, en el municipio de Tepatitlán, como se presenta en el dictamen respectivo, inciso doble R, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita, se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicio para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados, S.A. D.C.B., así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen, inciso doble S, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que se anexan al presente dictamen, inciso doble T, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita, se autorice, otorgar un apoyo económico retroactivo al primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, a las instituciones descritas en el dictamen anexo, inciso doble U. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos a la Educación, las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismas que se anexan al presente, al respectivo dictamen, inciso doble V. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, se autorice el apoyo económico del primero de enero de dos mil veinte hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año para las instituciones educativas que se describen en el dictamen anexo, así como los demás puntos ahí especificados. Inciso doble W. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se apruebe el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales a partir del primero de enero de dos mil veinte y hasta diciembre del presente año por concepto de pago de renta de la finca marcada con el número cuatrocientos veintiocho de la calle Ávila Camacho, en esta ciudad, en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. De igual manera, se autorizan los puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso doble X. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o intendencia, según sea el caso, por la cantidad de tres mil ochocientos sesenta pesos mensuales a las instituciones especificadas en el dictamen, así como los demás puntos descritos en el mismo. Punto número seis, varios, un punto varios. ¿Cuántos? Ah, se presentó un punto varios. Por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuánto. Ah, le informo, presidente, que se incorporó a la presente sesión la regidora Miriam Guadalupe González González. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha nueve de enero del dos mil veinte, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si están de acuerdo o tienen alguna observación en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura, le inciso a. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Tequila, reposado sin número, en el fraccionamiento La Loma del municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano José Antonio Torres Jauregui, con una superficie de ciento cuarenta y ocho punto veintinueve metros cuadrados, en la forma y términos establecidos por los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría del Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, con número de expediente de la Comur cincuenta y seis diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuando. Para antes, a ver, tenemos del número, o tú lo dices, maestro, la toda la cantidad de números que son las mismas, tanto de la A a la L, como de la M a la X, a ver si se pueden resumir en uno solo para. Adelante, Luis Arturo, tienes el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes a todos. Aquí la petición es explicar este primero, son dos expedientes por el mismo concepto que tiene que ver con decretar formalmente regularizados esos predios. Entonces, sería esta primera parte que explicar solamente el primero y permitan omitir la lectura de los demás. Sabemos que se emite un dictamen por cada uno de ellos, ¿sí? Y cada uno viene personalizado nada más por la cantidad de expedientes que son. Entonces, si... ¿Quieres estén de acuerdo? A ver, una clara, va a hacer una clara. Perdón, antes de la votación, nada más clara, ahorita van a votar de la A a la L, que se trata de lo mismo, que es decretar formalmente, y su servidora, si lo tiran a bien, va a sacar un acuerdo de ayuntamiento por cada uno de los puntos, aunque ahorita los voten en bloque para no leer todos, se va a salir un acuerdo de ayuntamiento por cada persona. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Quiénes estén de acuerdo con la solicitud del regidor? A favor de levantar su mano. Se aprueban por unanimidad. Entonces, explico la solicitud que se nos hace de decretar formalmente regularizados estos dos expedientes, en concreto el primero del señor José Antonio Torres Jauregui, en la calle ubicada en Tequila Reposado Sin Número. En cumplimiento de todo el proceso para llegar hasta este momento, él está ya firmados documentos y avalados respectivamente por las autoridades respectivas. Es cuanto. Les pido, nuevamente, sus manos, si están a favor de aprobar el punto expuesto. No, pero ese no. Apenas son los decretos. Pasamos de la A a la L. No, aportamos la aprobación de que si fuera, de que se hiciera nada más todo en un acto concentrado. Entonces, quienes estén a favor de aprobar de la A a la L de una vez, de la A a la L, a favor de levantar su mano. Se aprueban por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística, perdón, por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización. Entre el ciudadano Oscar Rodríguez Contreras y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta con número de expediente ciento noventa diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho respecto de la propiedad privada con una superficie de sesenta punto cuarenta y seis metros cuadrados ubicada en la calle Chulavista sin número, en la colonia Chulavista del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con los señalados artículos cinco, quinto, fracción cuarta, bueno, más bien cinco, fracción cuarta, once, fracciones, sexta y séptima, veinticinco y veintiséis de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, Luis Arturo tiene el uso de la voz. Aquí, de igual manera, para continuar con el proceso, se está solicitando que se autoricen estos dos expedientes del inciso M al inciso X con el convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto a las a la ejecución de obras faltantes y los créditos fiscales respectivos. Es cuanto. Perdón por interés, también se van a votar en bloque y de igual manera un acuerdo portado. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto de la M a la X. ¿Con la abstención? Sí, abstención en el inciso X. ¿En el inciso cuál? X. ¿X? Gracias. Se abstiene el regidor Gustavo Navarro. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Y. Y, ¿no? Sí, Y, pues. Dictamente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número novecientos ochenta y seis, yo en dos mil quince, diagonal dos mil dieciocho, únicamente en lo que respecta a la superficie, siendo lo correcto, doscientos sesenta y cinco punto ochocientos setenta metros cuadrados, según el nuevo plano corregido que se anexa al presente dictamen, quedando de la siguiente manera, único. Se autoriza en decretar formalmente la regularización del al espacio público denominado edificio delegación Pegueros, ubicado en la calle Reforma cuarenta y cinco esquina calle Ramírez, dentro de la delegación de Pegueros en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de doscientos sesenta y cinco punto ochocientos setenta metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes, dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, la Procuraduría del Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentre ajustado y de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto. Les pido levanten sus manos, estén a favor, en aprobar el punto expuesto. Ay, no, una equivocación. Le solicito al maestro Luis Arturo que tiene el uso de la voz. Gracias. En este apartado, cuando se empezó el procedimiento para regularizar donde actualmente se encuentra el edificio de la delegación de Pegueros, se hizo un levantamiento topográfico y al cotejarlo en catastro no coinciden las medidas, si solamente el levantamiento, entonces se está pidiendo modificar ese acuerdo, ya que las medidas que realmente tiene son doscientos sesenta y cinco punto ochenta y tres metros cuadrados y no los trescientos dos que en su momento se hizo el levantamiento. Entonces, solicita únicamente modificar el espacio por el ajuste de esas medidas. Es cuanto. Adelante, para. Adelante, con chica. Bueno, nada más. Buenas tardes, compañeros. Nada más para aclarar a toda la gente que que nos ve y que ahorita pues van a decir todavía no lo leen y no nos explican y ya levantaron la mano. Estos, todos estos puntos los revisamos en la comisión y antes de la comisión en el comité. Entonces, por las autoridades correspondientes ya están revisados y por eso es por lo que estamos dando el avance tan rápido porque ya tuvimos en la sesión y en la comisión. Las dos cosas tuvimos ya y ya están autorizados. No van a decir, ay, están levantando la mano nada más y ya está. Ya lleva dos filtros. Están levantando la mano. Es porque esto ya está completamente revisado con las autoridades correspondientes. Gracias. Gracias. Entonces, les pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número novecientos ochenta y seis guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho únicamente en lo que respecta a la superficie donde se autorizó decretar formalmente la regularización al espacio público denominado edificio delegación Pegueros en la forma y términos establecidos en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso Z. Sí, con su permiso. También es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número mil doscientos noventa y cinco y dos mil quince diagonal dos mil dieciocho únicamente en lo que respecta a la superficie siendo lo correcto diecinueve mil ochocientos dieciséis punto sesenta y cinco metros cuadrados según el nuevo plano corregido que se anexa al presente dictamen quedando de la siguiente manera único. Se autoriza decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado paso de carretas ubicado a tres punto cero kilómetros al noroeste del centro del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de lotificación de diecinueve mil ochocientos dieciséis punto sesenta y cinco metros cuadrados consistente en sesenta y cuatro lotes. Es cuanto. Adelante nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Aquí lo que solicita también es modificar el acuerdo de ayuntamiento ya que cuando se hizo el primer levantamiento se levantó los metros totales de la calle, sí, entonces no debería ser así porque la mitad de la calle pertenece a otro propietario. Entonces se hace el nuevo levantamiento, por eso se pide que se modifique el acuerdo inicial quedando con las medidas presentadas en el dictamen. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número mil doscientos noventa y cinco guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho únicamente en lo que respecta a la superficie donde se autorizó decretar formalmente la regularización fraccionamiento denominado paso de carretas ubicado a tres kilómetros al noroeste del centro del municipio de Tempatán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al respectivo dictamen. Doble A. Le solicito a la secretaria que dé lectura al siguiente inciso que corresponde al doble A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que se autorice la inscripción del municipio de Tempatitlán de Morelos, Jalisco, para participar dentro del programa federal de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Es cuanto. Adelante, regidora Conchita, tiene el uso de la voz. Nuevamente, buenas tardes. Bueno, este es nada más para que nos autorice el pleno el poder participar en el fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género en el ejercicio fiscal dos mil veinte. De aquí se va a ir a una convocatoria que se lanza, vamos a concursar. El año pasado y el año anterior ya se ha logrado bajar este recurso federal, por tal motivo lo ganamos el año pasado por la respuesta que se dio por cómo se entregaron los expedientes de lo que se llevó a cabo y este año la comisión recibimos el informe de actividades de esta de de este programa por parte de la directora Mónica Jiménez y la verdad con un trabajo excelente lo que nos lo la respuesta como cómo maneja sus sus actividades y la respuesta que tuvo. Entonces, esto es únicamente el que nos autorice el pleno, el participar, el volver a participar, a ver si se logra bajar el recurso, que esperemos que sí. Les pido levanten sus manos y sean a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la inscripción del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para participar dentro del programa federal fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso doble P. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita, primero, se autoriza el convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura para incorporar al municipio de Tepetlán de Morelos al programa Ecos Música para la Paz. Segundo, se apruebe destinar como sede del núcleo Ecos el inmueble ubicado en la calle P Ruperto Ibarra sin número Colonia El Pedregal. Tercero, se faculta a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que suscriban el convenio respectivo. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Bien, pues, comunicarles esta solicitud que para la comisión y yo creo que para el municipio es muy beneficioso. Si ustedes observaron, esta solicitud viene en dos partes. Primero es el convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, donde nosotros podríamos incorporar a nuestro municipio en el programa Ecos Música para la Paz, donde ya vamos a, si lo tenemos a bien aprobar esta tarde, vamos a trabajar de manera directa como escuela con los servicios de dicha escuela sustentados por el municipio. Estoy hablando de servicio de agua, de luz, etcétera, el mantenimiento. Sin embargo, las clases que se impartan dentro de esta escuela serán sustentadas por el gobierno del estado. Entonces, creemos que es un convenio muy favorable porque, aparte de que hay mucho talento, hay mucha necesidad de que los jóvenes ciudadanos de este municipio tengan actividades que los cultiven en valores y hagan desarrollar su talento. Si ustedes observan, el segundo punto es destinar la sede del núcleo Ecos, el inmueble ubicado en la calle Perruperto Ibarra Sinúmero, en la colonia El Pedregal. Este inmueble, que también en la Comisión de Hacienda y Patrimonio ya se autorizó destinar un fondo para habilitarlo, ya que la construcción en sí ya está realizada. Solamente hay que hacer algunas adaptaciones para las cuales, con recurso municipal, se harán esas adecuaciones para que funcione como tal. Este inmueble ya tiene tiempo que fue destinado para el área de cultura. Sin embargo, si nosotros aprobamos esta tarde que sea la sede de la Escuela Ecos, pues ya quedaría fija para este programa. ¿Por qué se escogió ese lugar? Porque, bueno, aparte de que ya tiene la intención de ser un área destinada a cultura, cumple los requisitos que pide el Estado para este convenio y para que se lleve a cabo este programa. Uno de los requisitos era que fuera una zona de atención prioritaria y en esta colonia se cubre, ¿no? Que sea una zona vulnerable donde a través de una escuela como esta se puede evitar la delincuencia, la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, como comisión, nosotros lo vimos muy bien. Ojalá el Pleno lo considere. Y, pues, quede claro, ¿no? Que los dos puntos a solicitar es el convenio de colaboración para que la escuela funcione con el recurso que manda el Estado para la manutención de quienes laboren ahí en la enseñanza de los alumnos que aprenderán música. Y el segundo es que el inmueble autoricemos que sea la sede para dicha escuela. Gracias. Adelante, Carmelita. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Perdón que yo vuelva a insistir, pero ahorita al escuchar al regidor me vino a la mente que tenemos un inmueble ahí, un elefante blanco parado, que no sabemos si lo hizo el Estado o lo hizo la Federación. Ya lo había mencionado aquí, que está al final de la calle Galeana. También es una zona, como el regidor la menciona, vulnerable con esas necesidades. No sé si las dimensiones sean las correctas, pero el inmueble está parado, tiene techo, tiene… bueno, hay que rehabilitarlo definitivamente. Pero, pues, que se tome en cuenta porque se está deteriorando cada vez más y ha sido hasta una cueva de delincuentes ahí y se le daría un buen uso. Además, yo pensando en ese inmueble, que la otra vez me dijeron que había que investigar si era del Estado o de la Federación, pues yo creo que ya es de nosotros, porque si se dio en como dato, el terreno era de nosotros, digo, del municipio, obvio. Y si ya no se utiliza para lo que se pidió, pues regresa al municipio. Así tengo entendido. Entonces, pues yo nada más pido que se tome en cuenta, nuevamente, perdón por ser tan insistente en este punto, pero podríamos aprovechar eso. No sé si sirva para que fuera un aula para la Escuela de Música. No sé. Gracias. Bueno, pues creo que nomás para Ecos debe existir un solo edificio. Y ese ya fueron, ya lo revisaron, ya pasó la prueba de ahí de Conecos. Pero sí podríamos ver con el maestro de Educación, aquí con Blanca también, qué necesidades tenemos por aquella zona y ver en qué lo podemos utilizar. Y sí, yo creo que necesidades tenemos muchísimas. Y si ya existe el edificio, pues hay que darle otra. Buenas tardes a todos. Efectivamente, cuando se hizo la propuesta, creo que aquí fue un pleno de ese inmueble, nos dimos a la tarde de investigarlo. Y curiosamente, y no es de nosotros, es federal, ya lo revisamos en Catastro. Y curiosamente también la Delegación Jalisco Federal también se ha interesado en realizar un proyecto. Porque también me pidió, como los 15 días después, información sobre ese inmueble. No sé qué van a construir, no sé si sí hay planes, pero lo que sí podemos hacer es que, o acercarnos con ellos, qué van a hacer, qué proyectos tienen interesantes, si conviene y si de repente nomás hablaron, o más por saber si es de ellos y no tienen ningún proyecto, pues nosotros recuperarlo, que no lo adornen a nosotros. Pues no importa que sea el Estado o que seamos nosotros, a mí lo que me interesa es que se le dé un uso para que deje de ser un centro de delincuencia. Es lo que me interesa principal. Si lo utiliza el Estado, perfecto, y si lo utilizamos nosotros, mejor. Sí, pero es de la Federación, y sí que hay solicitárselo, ya sea la Federación, y si es del Estado o al Estado. Y desgraciadamente la mayoría de los casos se rehusan. Pero si les proponemos un buen proyecto, a lo mejor o que ellos ya lo traigan, y nosotros ponerlo en nuestra parte, adelante. Que lo utilicen y eso es todo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura para la incorporación al municipio de Tepetral de Morelos del programa Ecos Música para la Paz. De igual manera, se autoriza los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hicienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camioneta silberado dos mil quinientos, ocho cilindros, automática marca Chevrolet, modelo dos mil siete, serie uno GCEC14C67Z618162, placas JN72744, con número económico trescientos quince, perteneciente a la delegación de Capilla de Milpillas, en virtud de que dicho vehículo fue determinado como pérdida total por parte de Seguros Banorte General, SADCB, Grupo Financiero Banorte. Segundo, se autoriza realizar el trámite y pago correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Hacienda, de la Hacienda Pública. Tercero, se autoriza rogar la cantidad de trescientos treinta y tres pesos para cubrir el pago total, tomándose el proyecto noventa y siete, control parque vehicular, partida trescientos noventa y dos, impuestos y derechos. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam Guadalupe tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues tal como lo dice el dictamen, es solamente dar de baja este vehículo, ya que el seguro lo dio como pérdida total, por lo cual solicitamos su baja y autorización del pleno. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camioneta Silverado 2500, marca Chevrolet, perteneciente a la delegación de Capilla de Milpillas, en virtud que dicho vehículo fue determinado como pérdida total por parte del Seguro de Banorte General SADCB, Grupo Financiera Banorte. Así mismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble D. Sí, con su permiso. Es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de siete vehículos y una motocicleta, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen a continuación. Número económico 232, camioneta Silverado 2500, automática ocho cilindros, jefatura de ecología y medio ambiente, modelo 2004, placas JL36298, el número económico 564, marca Nissan, Frontier Crew Cab, Comisaría de Seguridad Pública 2014, placas JU035541, el siguiente número económico 446, marca Chevrolet, que es una camioneta Cheyenne, de la jefatura de ecología y medio ambiente, con placas JR13987, la siguiente número económico 583, marca Chevrolet, también una camioneta Silverado, de la Comisaría de Seguridad Pública 2015, con placas JU70170, el siguiente 341, marca Ford, camioneta, de la dirección de fomento deportivo, actividad física y recreación, de modelo 1994, con placas JEZ3805, el siguiente número económico 493, marca Dodge, camioneta Ram 2500, de la dirección de arte y cultura, modelo 2012, con placas JW07013, siguiente número económico 571, Nissan, camioneta Frontier, de la Comisaría de Seguridad Pública, modelo 2014, con placas JU19969, la siguiente es la moto, número económico 312, Suzuki, de la delegación de San José de Gracia, modelo 2007, con placas JTF01, segundo, se autoriza a realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos y de la motocicleta, arriba citados, ante la Secretaría de la Hacienda Pública, tercero, se autoriza a erogar la cantidad de dos mil 498 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 97, control de parque, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos, es cuanto. Nuevamente, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, pues en este caso, de igual manera, se solicita dar de baja estos vehículos, ya que en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en los que estuvimos presentes, revisamos el Estado, no físicamente, pero sí en papel, por parte de patrimonio, de cada uno de los vehículos, del cual podríamos gastar más que lo que cuesta cada vehículo si los reparamos. Entonces, tomó la decisión de darlos de baja para mandarlos a una subasta. Entonces, quien esté de acuerdo. Gracias, presidente. ¿Cuánto? Adelante, Carmelita. Muchas gracias. Bueno, yo nada más pedir que aquí nos está indicando que se va a llevar un proceso de subasta para recuperar algo de estos vehículos. La vez anterior, también así se propuso, pero en realidad se le dio a un comprador porque así convenía. El tesorero nos lo explicó que así convenía más para el ayuntamiento. Bueno, ya sea que se haga de una forma o de la otra la que mejor convenga para el ayuntamiento, nada más que nos lo hagan saber porque nosotros a la vez platicamos, bueno, por lo menos una servidora que se iba a llevar a cabo una subasta y al ver que no se llevó a cabo pues me cuestionaron. Entonces, nada más que nos hagan saber por el pleno o comisión, como sea, cómo es que se va a llevar a cabo la venta de estos vehículos nada más para estar informados y dar una respuesta correcta a quien tenga la inquietud, la curiosidad y pregunte. Es cuanto. Yo creo que aquí debe quedar de una vez en el dictamen si va a ser por subasta o va a ser venta general. Entonces, podemos poner IO para que no vayamos a cometer algún algo que no va de acuerdo. No sé si sea legal o venta directa. Entonces, sería IO, ¿verdad? Subasta, IO, venta directa en paquete. ¿En paquete? ¿En paquete? ¿En paquete? Sí, me están aquí diciendo que la Comisión de Hacienda se diga qué es lo que se va a proponer para que quede de una vez. Ajá. ¿Verdad? ¿Para qué quede? Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de siete vehículos y una motocicleta, así como someterlos a una subasta pública o a una venta general, los cuales se describen en el dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo. Les solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso doble E. Sí, con su permiso. El inciso doble E es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de seguro del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, en virtud de que los seguros de los vehículos vencen el próximo 20 de febrero de 2020. Es cuanto. Adelante, la regidora Norma tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta, bueno, pues aquí nada más es para pedirles y lanzar a licitación nuevamente, lanzar a licitación nuevamente el seguro para el parque vehicular que tenemos, que tenemos, perdón, ah, bueno, para pedirles su autorización y lanzar a licitación el seguro para el parque vehicular que se tiene. Son 192 vehículos de dependencias y delegaciones, 70 de vehículos de seguridad pública y vialidad y protección civil, 54 en maquinaria pesada y 5 en autobús. Entonces, si lo tienen, Ana, bien. Gracias. Le estoy dando a levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por regidores. Se aprueba por unanimidad. ¿Se están de acuerdo? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Separtirán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos del seguro del parque vehicular del gobierno municipal de Separtirán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen en anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble F. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 575 millones 420 mil 645 pesos con 92 centavos a 597 millones 504 mil 854 pesos con 87 centavos conforme a lo siguiente estimado por concepto de concesiones permisos y ventas de espacios con motivo de la realización de la Feria Tepabril 2020 7 millones 685 mil pesos remanentes recursos Fortasec 2019 653 mil 34.70 remanentes recursos y mujeres 100 pesos remanentes recursos propios 2 millones 588 mil 282 pesos con 36 centavos remanentes participaciones 10 millones 857 mil 117 pesos con un centavo remanentes rastro digno 300 mil 674.88 generando un total de 22 millones 84 mil 208.95 pesos es cuanto adelante síndico Alfredo Padilla tiene el uso de la voz bien buenas tardes presidente compañeros regidores bien tiene sus manos el dictamen que lo discutieron en la comisión de hacienda y patrimonio y prácticamente es que se ingrese al presupuesto 2020 22 millones 84 mil 208 pesos los conceptos los tienen ustedes ahí los mayores es el de las concesiones del Tepa Abril prácticamente es el palenque el que aporta la mayor cantidad el de 10 millones de pesos que son remanentes de participaciones de cursos propios son 2 millones 588 mil pesos el rastro digno 300 mil pesos el remanentes de Fortasec de seguridad pública 2019 653 mil pesos y bueno dando un total que se ingresa obviamente nuestro presupuesto total sería es 597 millones 504 mil 854 pesos con 87 centavos es cuánto les tengo levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 575 millones 420 mil 645 punto 92 pesos a 597 millones 504 mil 854 punto 87 pesos conforme al dictamen respectivo les solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble si con su permiso este dictamen es de la comisión de asiento y patrimonio para que primero se autorice la creación de los proyectos que con continuación se mencionan remodelación de las instalaciones del núcleo de feria también conocido como parque bicentenario mismo que será adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de un millón 68 mil 784 pesos con 91 centavos con cargo a la partida 612 edificación no habitacional recurso 10 mil 100 en virtud de los remanentes de los recursos fiscales para el ejercicio 2019 escuela de núcleo ecos música para la paz mismo que será adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 300 mil pesos con cargo a la partida 612 edificación no habitacional recurso 10 mil 100 en virtud de los remanentes de los recursos fiscales para el ejercicio 2019 faldón tianguis textil mismo que será adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 186 mil 697 pesos con 94 centavos con cargo a la partida 612 edificación no habitacional recurso 10 mil 100 en virtud de los remanentes de recursos fiscales del ejercicio 2019 rehabilitación de imagen urbana circuito interior su santidad juan pablo segundo mismo que será adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 2 millones de pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación recursos 50 mil 300 en virtud de los remanentes de participaciones federales del ejercicio 2019 movilidad urbana mismo que será adscrito a la comisaría de seguridad pública y tránsito por la cantidad de 4 millones 500 mil pesos con cargo a la partida 569 otros equipos recursos 50 mil 300 en virtud de los remanentes de participaciones federales del ejercicio fiscal 2019 recurso que será destinado para la compra de semáforos mismos que serán instalados en los siguientes lugares número 1 en tronque carretera federal 71 con la avenida jonsej gonzález carnicerito número 2 crucero carretera federal 71 con la avenida luis donaldo colosio número 3 en tronque carretera federal 71 con la avenida rafael casillas aceves ingreso al centro universitario de los altos número 4 avenida 18 de marzo al cruce con la calle primero de enero en la colonia del carmen número 5 avenida 18 de marzo con el cruce o al cruce de la calle 24 de febrero también en la colonia del carmen el siguiente proyecto es demolición de las instalaciones que ocupó la clínica número 21 del IMSS actualmente parque urbano de la alameda mismo que será descrito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública por la cantidad de 2 millones 357 mil 117 pesos con un centavo con cargo a la partida 612 edificación habitacional recursos 50 mil 300 en virtud de los remanentes de participaciones federales del ejercicio 2019 siguiente es rastro digno mismo que será descrito la jefatura de rastro municipal por la cantidad de 1 millón 333 mil 474.39 conforme a las partidas montos y recursos que se remiten en el documento adjunto segundo se autorizan los ajustos presupuestales siguientes número ajuste número uno dirección de tesorería municipal conforme a lo siguiente ampliación de la partida 396 otros gastos por responsabilidades del proyecto 76 administración de la hacienda municipal recursos 50 mil 424 por la cantidad de 653 mil 34 pesos con 70 centavos en virtud de los rendimientos financieros y recursos no ejercido del programa fortalecimiento para la seguridad Fortasec 2019 ampliación de la partida 396 otros gastos por las responsabilidades del proyecto 76 administración de la hacienda municipal recursos 50 mil 413 por la cantidad de 100 pesos en virtud de los rendimientos financieros del programa en mujeres 2019 ampliación de la partida 382 gastos de orden social y cultural proyecto 79 feria tepabril 2020 por la cantidad de 7 millones 685 mil pesos en virtud de la venta de espacios concesiones y permisos con motivo de la realización de la feria tepabril 2020 ajuste número 2 que futura de patrimonio municipal conforme a lo siguiente ampliación de la partida 541 automóviles y camiones del proyecto 97 control parque vehicular recursos 50 mil 300 por la cantidad de 2 millones de pesos para la compra de camionetas pick up en virtud de que se tiene varias unidades que son inoperantes asimismo la asignación de los vehículos antes mencionados será autorizado por la comisión edilicia de administración y gobernación es cuanto nuevamente síndico Alfredo tiene el uso de la voz gracias también lo revisaron esto en la comisión de de hacienda y patrimonio son varios temas que bueno ya lo tienen ustedes a la vista está el soporte técnico después del dictamen si está por ejemplo la solicitud de movilidad en cuanto a los trazos referentes al punto al punto de movilidad urbana eso también lo de la escuela ecos está desde luego la rehabilitación de la imagen urbana circuito interior que también es importante y bueno no si tengan alguna pregunta bueno yo creo que esto más fácil los 22 millones que acabamos de anexar al patrimonio es en lo que los vamos a gastar en lo que nos está diciendo ahorita el síndico adelante muchas gracias buenas tardes bueno para no ser repetitivo en todos estos puntos en lo general la fracción del pan estamos a favor el punto pero nada más para que quede ya sentado en el acta pues no estamos de acuerdo en el tema de la creación de proyectos de la demolición de las instalaciones que ocupó la clínica número 21 del seguro social actualmente parque urbano La Alameda bueno nomás para que quede también en actas este dentro del contrato venía que la demolición iba a cargo del municipio y este no se hizo de esa manera el contratista tomó el dinero del 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 proyecto y es se nos está requiriendo por la federación que regresemos ese millón y fracción a donde corresponde para que se termine que se siga haciendo las obras del parque y que el ayuntamiento pague lo correspondiente de la demolición entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba con unanimidad con la salvedad que dijeron los reyes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos que se mencionan en el dictamen anexo de igual manera se autorizan los ajustes presupuestales que se especifican en el mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde el inciso doble h si con su permiso el inciso doble h es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita se autoriza la reprogramación presupuesta el siguiente transferencia número 2 coordinación de delegaciones para la realización de las fiestas patronales de la agencia ojo de agua de latillas los próximos días 7, 8 y 9 de febrero de 2020 conforme a lo siguiente se le reduce a la cuenta de coordinación de delegaciones por 60 mil pesos y se le incrementa a la agencia de ojo de agua de latillas por 60 mil pesos es cuanto nuevamente licenciado Alfredo tiene el uso de la voz bien gracias pues nada invitarlos a las fiestas que se ponen muy bonitas en ojo de agua es cuanto así es y bueno es en febrero 7, 8 y 9 de febrero y este muy bonitas que se ponen invitados todos los regidores y presidentes además perdón gracias presidenta hacerle la aclaración cuando cuando se empezó a hacer la creación de los proyectos que se abrió la plataforma para que cada quien mandara nos dieron a todos los directores y coordinadores todo como poquito tiempo y al parecer hubo un error este ojo de agua mandó dos proyectos su presupuesto como general y su presupuesto de fiesta y al parecer no quedó en el sistema entonces de aquí pues para que ellos no pierdan lo de sus fiestas del dinero que tenía la coordinación de delegaciones se les está transfiriendo para que ellos hagan sus fiestas es eso pero hubo un error pues como en el sistema gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la reprogramación presupuestal conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble y si con su permiso este es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se faculte el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de seguro de vida para los servidores públicos de confianza de base y supernumerarios del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en virtud de que los seguros de vida vencen el próximo 20 de febrero de 2020 es cuando nuevamente la regidora norma tiene el uso de la voz pues aquí es para lanzar también la convocatoria a licitación los seguros del personal que laboran aquí dentro de esta administración este en total son ciento treinta perdón mil trescientos cincuenta un poquito más con diferentes coberturas de fallecimientos de trescientos mil pesos para la presidenta municipal comisario de seguridad y tránsito suboficial operativo de seguridad y tránsito fallecimiento por fallecimiento doscientos cincuenta y cien doscientos cincuenta mil pesos para elementos de seguridad pública tránsito elementos de protección civil síndico municipal por fallecimiento de cien mil pesos para servidores públicos incluyendo regidores directores jefes delegados coordinadores y personal permanente y supernumerario gracias este les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar está el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisición del municipio de Pitepeitlán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación con vacataria y adjudicación del o los contratos de seguro de vida para los servidores públicos de confianza de base y supernumerarios del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble jota si con su permiso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se autoriza realizar las modificaciones presentadas en las nomenclaturas del organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos para el ejercicio fiscal 2020 conforme a la documentación presentada adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz bien presidente muchas gracias les están haciendo llegar la nueva hoja del organigrama ya que lo que se les anexó a su orden del día no venían señalados las modificaciones que vimos el día de la comisión solamente por eso se les está haciendo llegar esta hoja ya con los cambios señalados y sin informarles que en la columna número 2 se nos pide que quede como coordinación del museo municipal de Tepatitlán y en la columna número 16 en el segundo cuadrito piden que quede como jefatura de regularización de predios rústicos urbanos esto porque porque así viene señalado en la ley de nuestro municipio no cambia en nada la o sea solamente cambia la forma no cambia nada el fondo solamente la modificación de estas pequeñas palabras y ya se les hizo llegar lo nuevo como quedaron las diferentes cambios que se vieron en la comisión de administración es cuanto presidente les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones antes mencionadas el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza realizar las modificaciones presentadas en las nomenclaturas de organigrama del gobierno municipal de Tepatitrán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 conforme a la documentación presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble K si con su permiso este es un dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo para que primero se autorice la celebración del contrato de arrendamiento para el municipio de Tepatitrán perdón entre el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco y la ciudadana María del Carmen Franco González en representación de su padre el ciudadano José Franco Franco en virtud de ser una persona de la tercera edad y que por su condición física y de salud no puede firmar dicho documento con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad donde se encuentran brindando servicios la Casa del Artesano y la Dirección de Turismo el cual tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021 segundo dicho contrato será por la cantidad de 11 mil pesos mensuales de los cuales el monto de 6 mil pesos se erogará por parte del municipio y los otros 5 mil pesos serán cubiertos por los artesanos que se encuentran instalados en el mueble antes mencionado tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitán de Muelos, Jalisco los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico es cuando nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente pero a mí me dejaron muy lejos del micrófono será porque no lo necesito o porque hablo mucho no sé pero bueno les informo de este tema lo vimos en la comisión y como cada año se hace de nuevo el contrato con los dueños de la casa del artesano que les rentamos solamente que este año decidimos hacer el contrato desde el día primero de enero hasta el día treinta y uno de septiembre del dos mil veintiuno que es cuando de diciembre perdón treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno que finaliza el año ¿por qué decidimos hacer esto? para no dejarle a la nueva administración muy corto el tiempo para llegar y se les vencen los contratos y los dejamos a medias entonces para no afectar a las personas que nos rentan ni a la nueva administración les dejamos ya ya hechos los contratos para finales de diciembre del dos mil veintiuno gracias presidentes ¿cuánto? les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco y la ciudadana María del Carmen Franco González con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad donde se encuentran brindando servicios la casa del artesano y la dirección de turismo así mismo se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble L si con su permiso es un dictamen de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo donde solicita primero se autoriza la suscripción del contrato de asociación en participación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto para la realización del certamen señorita Tepatitlán 2020 efectuarse el sábado 28 de marzo del año en curso en el estadio Tepacómez esta ciudad así mismo se faculta los representantes del municipio de Tepatitlán los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado del hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico nuevamente la regidora tiene el uso de la voz gracias presidente bueno en este tema como ustedes saben es de tradición de Tepatitlán hacer el certamen señorita Tepabril en este caso como hace algunos años decidimos concesionarlo a un empresario de la Ciudad de México un productor de artistas el tema es porque bueno hemos sido criticados lo digo abiertamente como gobiernos no esta administración sino todas de que siempre se pierde en los certámenes creo yo que el ayuntamiento no tiene por qué hacer negocio con ningún tipo de eventos para la ciudadanía pero decidimos no invertirle en esta ocasión sino que ellos nos den la aportación por la concesión de 100 mil pesos y aquí en el contrato ya se los hicieron llegar a ustedes desde el día martes lo platicamos en la comisión de festividades y de turismo se decidió pues que se concesionara se definió qué va a hacer el ayuntamiento y qué van a hacer ellos como concesionado como concesionador en este caso la diferencia que teníamos algunos regidores era si seguridad pública si tránsito si protección civil qué íbamos a aportar nosotros qué iban a aportar ellos si se fijan ustedes en las cláusulas donde dice la cláusula primera ahí se puso en cuanto a los puntos 3, 6 y 9 que son seguridad pública tránsito y protección civil solo será en horarios de trabajo lo que cause horas extras correrán por parte de la asociante fue una cosa de la que decidimos todos los regidores dentro de la comisión ¿por qué? porque nosotros les facilitamos muchas cosas como es el permiso como es el estadio los gastos de las candidatas obviamente que nos alcance con el recurso de 100 mil pesos que es lo que se está cobrando por la concesión y en la parte de abajo viene lo que va a ejecutar el asociante se decide que estos 3 sean por parte del ayuntamiento siempre y cuando siempre y cuando no cause horas extras lo que pase de le corresponde directamente a quien se le concesionó entonces solamente si quería agregar pues en este tema que este año se decide dar en concesión el certamen aunque tenemos presupuestado 300 mil pesos para el certamen no los vamos a utilizar para este tema vamos a ver cómo nos va concesionarlo a ver qué tanto responde la gente y así el ayuntamiento no gasta no eroga dinero y lo podemos utilizar en otras cosas que ahora son tan necesarias en nuestro gobierno es cuanto presidente adelante regidora conchita bueno también con permiso compañeros también informarles que dentro de la comisión se vio bien claro que no estamos concesionando a las chicas estamos concesionando únicamente el evento del certamen las chicas serán cuidadas como corresponde por las autoridades correspondientes que llevarán un acompañamiento a ellas y no están siendo descuidadas eso sí es importante que sepan que nos tratamos de concesionar las chicas siguen siendo cuidadas por el municipio como debe ser gracias una duda y el tema del artista supongo también lo amarraron o sea pues decir al concesionario sabes que no vas a traer cualquier artista sino que vas a traer artistas de cierta calidad efectiva perdón presidente efectivamente regidor el artista ya está ya está contratado por cuestiones de no por cuestiones de que no se ha firmado el contrato hasta que no pasara el día de hoy la autorización no puedo revelar el nombre pero si el día de mañana se firma el contrato con el que va a ser el concesionado entonces se hace saber el nombre del artista pero si es un artista de nivel y esperemos que sea del agrado de la ciudadanía muchas gracias les pido levanten su mano si está la favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la suscripción del contrato de la de asociación de participación entre el municipio de Tepa de Morelos Jalisco y el ciudadano Hugo Michel Sandoval Mejuto para la realización del certamen señorita Tepa abril 2020 a efectuarse el sábado 28 de marzo del año en curso en el estadio Tepa Gómez de esta ciudad así mismo se autorizan los puntos que se mencionan en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble M sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice a modificar el acuerdo número 504 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 41 de fecha 19 de diciembre de 2019 solo en lo que respecta al punto tercero de dicho acuerdo para quedar de la siguiente manera tercero se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que lleve a cabo el procedimiento y supervisión de la obra por adjudicación directa de conformidad con el artículo 56 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna es cuanto adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz muchas gracias informarles que están recibiendo un documento ahorita el orden del día se redactó de acuerdo a la petición que un servidor señaló porque en la petición inicial era por adjudicación directa si recuerdan ya en comisión quienes estábamos ahí y lo explico para todos los demás no podía ser por adjudicación directa perdón no podía ser de acuerdo a como estaba en el primer en el primer dictamen por eso pedimos la modificación ya que excedía la cantidad por el monto debe de ser 20 mil UMAS más de 20 mil UMAS para que se vaya al comité mixto entonces la primera petición era que se hiciera por adjudicación directa en comisión decidimos en conjunto los regidores que fuera por invitación a 5 ahí en el documento que están recibiendo ahí dice con qué artículos el artículo 43 y el artículo 90 son los que avalan que se haga esta invitación a 5 y preferentemente quedamos que fueran a personas del municipio entonces esa es la solicitud que se hace modificar el apartado número 3 quedando por invitación a cuando menos a 5 y que fueran personas o empresas de aquí del municipio de Tepatitlán es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones antes señaladas se aprueba con unanimidad se autoriza modificar el acuerdo número 504 guión 2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión ordenada del ayuntamiento número 41 de fecha 19 de diciembre del 2019 solo en lo que respecta al punto 3 de dicho acuerdo conforme al respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble n si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza con fundamento en los artículos 10 123 fracción primera 234 y 252 del código urbano para el estado de jalisco la elaboración del plan parcial de desarrollo en el predio rústico denominado las peñitas y o presa de nieves ubicado al norte de la presa de la red al suroeste de esta ciudad en el que se pretende regularizar una acción urbanística consistente en un fraccionamiento turístico campestre segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz en este apartado en este apartado el ciudadano Moisés de la mora Gutiérrez solicita se autorice iniciar su proceso con la elaboración del plan parcial de desarrollo en el desarrollo o el fraccionamiento turístico campestre ubicado en las peñitas o presa de nieves en la comisión se nos explicó que este es el primer paso si lo vimos a bien el autorizado para que inicie su plan parcial de desarrollo es cuanto les pido levanten sus manos si está a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado las peñitas y o presa de nieves ubicado al norte de la presa de la red de esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde al inciso doble o si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Isabel Residencial ubicado por el boulevard Acatic al suroeste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marque el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto nuevamente licenciado maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz la solicitud que nos hace la ciudadana Ana Rosa González Casillas administrador general único de la empresa inmobiliaria jardineras que hagamos la recepción de las obras de urbanización del desarrollo denominado Isabel Residencial una vez que cumple con todos los documentos respectivos ahí están anexados los dictámenes están anexados también las constancias de parte de la jefatura de ordenamiento territorial es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepayetlán de Moralos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Isabel Residencial ubicado por el boulevard Acatí al suroeste de esta ciudad de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble P si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la ratificación del acuerdo de ayuntamiento número 1206 guión 2015 diagonal 2018 lo anterior en virtud de la recepción del dictamen de congruencia emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través del oficio SEMADET DEPOTG1 diagonal NO punto 263 diagonal 2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 mediante el cual fue corregido y ajustado el plan de desarrollo urbano del centro de población de Tepatitlán de Morelos Jalisco así mismo se ha autorizado agregar un punto para que quede de la siguiente manera primero se autoriza el proyecto ya ajustado del plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco con fundamento lo establecido en los artículos 98 fracciones quinta sexta y séptima y 116 del código urbano para el estado de Jalisco segundo se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal y se turna al registro público de la propiedad para su inscripción tercero se aprueben los límites del centro de población con las coordenadas que se anexan al presente dictamen de conformidad a los artículos 10 fracción séptima 119 y 148 fracción primera del código urbano para el estado de Jalisco es cuanto nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz la solicitud que nos hace el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández jefe de planeación jefe de ordenamiento territorial nos pide que se ratifique el acuerdo de ayuntamiento ahí mencionado ya que se recibieron los dictámenes de congruencia emitidos por SEMADET les comento que esto en mayo del 2018 se hizo esa revisión entonces se está ya recibiendo ya de manera definitiva el dictamen de congruencia por eso está solicitando ratificar el acuerdo mencionado para que se pueda seguir con los tres procesos ahí mencionados es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ratificación del acuerdo de ayuntamiento número 1206 guión 2015 diagonal 2018 donde se autorizó el proyecto ya ajustado del plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tematrán de Morelos Jalisco conforme al dictamen anexo del cual de igual manera se autoriza los demás puntos especificados en el mismo le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble Q si con su permiso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice el pago por adjudicación directa respecto de la demolición de las instalaciones que ocupó la clínica número 21 del IMSS actualmente parque urbano La Alameda en el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco lo anterior por la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y siete mil ciento diecisiete pesos con dos centavos dicha erogación se tomaría de la partida seiscientos doce recursos cincuenta mil trescientos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz en este apartado dando continuidad a lo que aprobamos hace un momento en cuestión de lo que se vio en la comisión de hacienda el ingeniero Francisco nos explicaba en la comisión que tuvimos que era necesario de alguna manera hacerlo de esta forma porque como fue la raíz en su momento que se tomó el recurso directamente del proyecto que era para la obra se tomó para la demolición ahora se tiene que hacer esta adjudicación directa del recurso puesto que el recurso de alguna manera ya se efectuó entonces hay que hacer hay que hacer el cambio hacia esas los movimientos y las partidas dentro de de la hacienda como tal entonces el director nos explicaba que esta es la manera siendo por adjudicación directa a la empresa que ellos están de alguna manera proponiendo dentro de su procedimiento que tiene es cuanto adelante híjoles pues sobra decirlo estamos en contra de este tema y sobra decir que este proyecto que este proyecto se generó en sesión extraordinaria el 24 de septiembre de 2018 en la administración pasada que el 30 de noviembre de 2018 el mismo año aprobamos aquí dar inicio con el proceso de licitación que al final no fue licitación fue invitación a tres sobra decir que la obra es construcción de parque urbano la Alameda que no dice primera etapa o sea no es ni primera etapa ni segunda etapa ni ninguna etapa y la obra no está terminada que aún así decidan aquí pagar esta lana para el tema de la demolición falta dinero para concluir con ese parque sobra decir también que pues ni es parque no es un parque es un parque pues por lo menos la mitad debería de ser estar compuesto por áreas verdes eso es una explanada ya lo he comentado aquí varias veces parece extensión de la iglesia que están construyendo allí creo que esto está mal desde el principio pero bueno esta lana va a salir del gobierno municipal o sea estos dos millones trescientos cincuenta va a salir del gobierno municipal mi pregunta aquí es contamos con las escrituras de ese terreno o sea ese terreno es pertenece al gobierno municipal de Tepatitlán lo desconozco porque eso fue un trámite este pero a ver aquí el síndico según yo no todavía no no es a mí me tocó bueno no hay escritura tal cual del gobierno municipal si está en la gestión desde luego si hay avisos hubo acercamientos con el IMSS con el seguro a mí me tocó la última parte ya tuve licencia me gustaría no sé Lucía que tú traes todo el tema los aportes no estén de acuerdo si con su permiso bueno como todos ustedes saben esto fue este esta clínica 21 a raíz del suceso que pasó hace muchos años que se inundó se tuvo que cambiar la sede en ese momento también el gobierno municipal se dio un terreno que fue una donación anticipada para una futura urbanización y se hizo en otro lugar la clínica 21 y ese lugar quedó como cueva de malvivientes y como cuna de que se hacían ahí delitos pues entonces a raíz de eso varias administraciones yo creo que desde dos mil no sé cuatro seis siete muchas estuvieron insistiendo ante el seguro social que les donara ese terreno y bueno nunca se ha obtenido respuesta en la administración que el regidor digo perdón que el síndico era regidor también se recibió otra donación anticipada donde ahorita están las oficinas de la subdelegación y en esos acuerdos de ayuntamiento se ponía como condición que nos devolvieran ese terreno en virtud de todo lo que ya le habíamos este les habíamos cedido dado donado entonces bueno se hizo de hecho nos estaban pidiendo que quitáramos esa condición en algún momento el IMSS este pero no nos quitó está siempre siempre ha estado pendiente me consta el doctor Hugo también estuvo mandándoles oficios en donde les dábamos a entender que había mucho era un foco de infección y de malvivencia a raíz de eso ya la presidencia en ese interpues la presidente municipal recibió un oficio mediante el cual dicen que en este momento jurídicamente no tienen las condiciones para para darnos o escriturarnos o donarnos o darnos el comodato porque supuestamente es una zona de alto riesgo pero si le dan permiso a la presidenta de que haga un parque y de que haga algo que sea en beneficio de la ciudadanía si se da el permiso dice ahí claramente se da permiso de demolición sin embargo no ha habido todavía respuesta favorable después de tantas gestiones del gobierno federal porque el Instituto Mexicano de Seguros tiene el gobierno federal creo que ellos se manejan por una junta de gobierno y esa junta de gobierno pues no ha tomado todavía la decisión de entregarnos pese a que la verdad hasta la imagen urbana del municipio de Tepatitrana a su entrada se veía muy mal por como estaban las condiciones de esa instalación todo eso se les hizo saber tengo yo un legajo con una carpeta de todos estos informes y bueno a lo último que se llegó fue el permiso que recibió la presidenta para la demolición y para utilizarlo como apoyo a la ciudadanía como un tipo parque o lo que ellos o lo que se considera prudente es cuanto adelante a mí me llama mucho la atención el que una vez más la presidenta la presidencia o nosotros como como regidores nos hayan subido un proyecto donde no tenemos escrituras donde estamos invirtiendo ahorita para demoler más de dos millones de pesos en algo que ya se hizo ya pasó y como quieran llamarle pero estamos invirtiendo en lo que no es de nosotros estamos autorizando que la que se construya en lo que no es de nosotros si nosotros hacemos ese tipo de actividades ¿qué mensaje le mandamos a la ciudadanía en cuanto hagan las cosas con papeles y en regla? Es lo único que sí quisiera que nosotros como regidores estemos conscientes que nosotros aquí estamos para cuidar el bienestar y el dinero de los tepatitlenses no es un negocio propio no podemos invertir en algo a ver cómo nos va cuando no tenemos escrituras yo creo que lo primero que deberíamos de haber hecho perdón por no haber nos acercado a la mejor a quien nos manejó la situación que era urgente que llegaba un recurso que lo autorizáramos que nunca se nos presentó el proyecto original que se cambia el proyecto que a nosotros no nos presenta nada y así seguimos adelante con los proyectos yo creo que es tiempo de que reflexionemos compañeros regidores y que estemos conscientes que nuestro trabajo es cuidar tanto el dinero como que las cosas que se hagan en Tepatitlán se hagan con un orden y con la ley en la mano no como a ver si pega no los están autorizando pero no nos están autorizando ni hay una certeza de que el INSS sea el dueño oficial porque hubo un pleito entre la aseguradora y el INSS entonces a mí sí me gustaría que lo que lo reflexionáramos y viéramos qué es lo que estamos haciendo y qué es en dónde estamos avanzando con ganas de hacer algo por TEPA si yo no digo que sea con ganas de amolar a TEPA estamos haciéndolo con ganas de hacer algo por TEPA pero hay que hacer las cosas bien y con la ley en la mano para que no tengamos problemas futuros gracias adelante regidor muchas gracias muchas gracias buenas tardes compañeros ahora sí que como pon su pilato yo me lavo las manos como dijo nuestra regidora nosotros somos los responsables pero ya venía ya venía la vaca con becerro esa nosotros ya veníamos con lo de atrás ya estaba ya estaba el proyecto ya estaba la firma yo no sé cómo lo hicieron como tiene la razón la regidora sin escrituras ni mucho menos pero eso lo hicieron los atrasados nosotros no nosotros ya cuando llegamos ese recurso ya estaba para cada obra y ya tenía el proyecto y ya tenía la cantidad y todo entonces pues ahora sí que nosotros a lo mejor no sé no sé la palabra pero en realidad nosotros no tuvimos la culpa ya ya venía el paquete es lo único que digo para que se sienta tranquila regidora que no tenemos la culpa nosotros no no me siento tranquila lo que siento es que no estamos haciendo las cosas en el proceso que debe ser y ahorita en este momento se sube este punto para autorizar dos millones trescientos cincuenta y siete mil ciento diecisiete punto cero dos pesos para seguir invirtiendo a algo que no es de nosotros es lo único que sí quiero que sepan que seguimos autorizando lo que no está bien hecho desde desde fondo como dicen o sea desde el principio que nos presentaron empezamos y que no se nos vaya y que no se nos vaya y por eso estamos haciendo las cosas mal pero seguimos invirtiéndole a algo que ya está mal mi 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 opinión mi manera de pensar y sí le pediría síndico que cuando vea observaciones como estas nos alerte a cada uno de los compañeros regidores porque esta responsabilidad a lo mejor pues nosotros la tomamos porque somos parte de la comisión pero nosotros no somos quienes sabemos si están o no están las escrituras quien sabe es usted y quien ha llevado un proceso y sí me gustaría que usted nos alertara en su momento desde el principio desde hace un año que empezamos con estos problemas nos hubiera dicho esto no está este ustedes sabrán si lo firman o no pero que sea siempre alertado y que cuando vea cosas así por favor nos diga sí presidente bien digo adiós bien yo creo que me parece alarmista el tema con usted regidora porque al final no quiero que se vaya a interpretar que la ciudadana diga que los ciudadanos piensen que no estamos nosotros haciendo las cosas correctas en este gobierno municipal si bien es cierto cuando entramos a la administración ya estaba el recurso ya estaba etiquetado ya estaban todas las gestiones realizadas lo que nosotros hicimos cuando entramos en la sindicatura y desde luego en la presidencia fue bueno si ya teníamos que ejecutar el dinero había dos opas o lo retirábamos el dinero por nada más por no tener un documento como un requisito o lo aplicábamos y que que pasó pues lo aplicamos porque no se nos hacía bastante fácil regresar ¿cuántos billones de pesos? y no se cambia el proyecto sigo adelante es decir se toma la decisión importante de ejecutar el proyecto en esa instancia nos movimos como dice la secretaria general nos movimos y efectivamente logramos conseguir un documento del IMSS que si bien es cierto no era la escritura pública pero es un documento que nos daba el aval y la tranquilidad jurídica al menos a nosotros como gobierno municipal para que se hiciera la obra se ejecutó la obra se llevó a cabo y bueno ahora el punto es que efectivamente la condicionante era que nosotros como gobierno municipal hiciéramos el derrumbe de toda la de toda la construcción que al final de cuentas la ejecutó el constructor ¿no? eso es lo que es el tema digo al final de cuentas no quiero digo la remista porque si hubiera yo bronca yo soy el primero que les digo que no hay que ejecutarlo y regresamos el dinero sin embargo creo que responsablemente se tomó la decisión agarramos los toros los cuernos ¿no? o sea agarramos el toro por los cuernos y lo hicimos a lo mejor si hubiera gustado usted a lo mejor dice yo regreso el dinero puede ser pero nosotros no lo quisimos y créame que tiene usted toda la seguridad que si lo vota a favor si lo vota a favor no le va a pasar absolutamente nada porque si hay documentos que me apoyan en esa parte y efectivamente la escritura como es una zona de riesgo cerca de las faldas del río que está ahí efectivamente es un tema jurídico un tema de cambio de autoridad federal y no nos ha dado todo el aval pero seguimos en la parte que lo vamos a conseguir las escrituras y si no cuando tengamos la posesión pues nos vamos ahora sí a otros métodos para obtener la escritura pública para el municipio tenemos plazas tenemos escuelas edificios públicos que no tenemos escrituras y la seguimos construyendo así es que por eso hay que ser muy muy mesurado pues me parece muchas gracias adelante doctor bien muchas gracias con el permiso usted únicamente quiero comentar que si existe ya el hecho de la negativa y sobre todo en esta administración cuando lo comenta la licenciada Lucía en relación a la petición de la nueva construcción de las oficinas de la delegación donde comentaba el delegado del IMSS que él no aceptaba condiciones y que quería esa donación lisa pura franca y llana y que no no aceptaba esa condición al hacer eso pues obviamente no tenemos la posesión y claro si estoy de acuerdo pues en que si es una obra de repente que beneficie pues a la comunidad mas sin embargo también es es lógico pensar que primero ninguna institución construyen lo que no es de de él es un buen dinero de invertirle ahí y también en ese escrito y ese premiso comenta que es en el entendido en que cuando ellos digan se regresa a nuestra propiedad se le quita todo lo que haya estado ahí también entonces está tamaleando esa inversión y máximo pues porque este tipo de instituciones a veces no se dan con la con la mano en el pecho pues cuando toman una decisión lo hacen y esa inversión existe el peligro de que ratito ellos digan eso pasa a nuestra posición y es un área que va a quedar bonita que está bien estar modelada y de repente se les antoja hacer algún tipo de área que no sea problema por la situación que se encuentra ahí de la cercanía y vecindad del río nada más eso comentarlo pues que es una obra que se ejecuta en un terreno que no es nuestro propio como lo hemos comentado y que si es una cantidad considerable en ese sentido gracias gracias adelante chacho gracias abonando un poquito a lo que comenta la regidora conchita regidor de metro y el síndico alfredo el comentario es por dos situaciones una una para protegernos de que nosotros estemos que de veras las decisiones que tomamos aquí son decisiones fundamentadas y protegernos ante cualquier eventualidad no aquí tengo yo el permiso preguntar el tema de las escrituras aquí tengo un oficio que fue está fechado el 27 de febrero del 2019 de parte del doctor Marcelo Sergio Castillero Manzano delegado estatal del IMSS creo que ya lo cambiaron hace unos días y bueno voy a leer los últimos dos párrafos dice en tal virtud no obstante lo expresado anteriormente pensando en el apoyo a la sociedad civil el instituto le autoriza sin fines de lucro la demolición del hospital con cargo al ayuntamiento permitiéndole la instalación de equipamiento urbano como bancas mesas y juegos etcétera propios de los espacios abiertos en beneficio de la población de esa localidad hasta aquí pues todo bien el problema viene en el párrafo que sigue dice en la inteligencia de que si se llegara a dar el caso de que el instituto mexicano de seguro social le dé algún fin o utilidad específica se le requerirá el retiro del equipamiento urbano mencionado así como la puesta a disposición del predio en comento prevaleciendo el dominio de la propiedad del predio en favor del instituto mexicano del seguro social o sea no estamos seguros de que vayan a respetar esto y lo segundo es porque no lo vaya a pasar como pasó con el circuito interior que en la administración de Jorge Eduardo González Arana no tuvieron el cuidado no tuvieron pues yo no sé que no tuvieron el pues ahora si el seleccionado hace que los terrenos por donde pasa el circuito interior sean propiedad del gobierno municipal de tal forma que pues tenemos ahorita que son Alfredo 13 no demanda sino 13 propietarios a los cuales no se les ha pagado el tema del circuito interior debido a la negligencia de esa administración en turno de no tener cuidado de tener libre esos terrenos y esto puede pasar nadie en su sano juicio creo yo que nadie en su sano juicio le invierte en un terreno que no es él por más buena voluntad que pueda haber por lo tanto considero que no deberíamos de estar invirtiendo dinero en algo que no es de nuestra propiedad si si lo es literal jurídicamente así es como como lo mencionas que hace el IMSS o que hizo el IMSS con ese documento como que sí o como que no digo porque así realmente está el documento en realidad es el el IMSS dice da echele para adelante siempre y cuando sea público o sea toda esta parte de esparcimiento pero que crees te limito también porque al final de cuentas si no lo dieran total ya no se hubieran dado la escritura entonces como no hablamos con esas personas como no tenían ellos también en ese momento la oportunidad de dar la escritura pues ellos hacen como ese candadito espérame como todavía no tengo la escritura te pongo esta parte que en su momento te puedo recoger es decir este oficio a nosotros nos va nos dio como mucha tranquilidad en ese sentido porque no teníamos nada absolutamente nada entonces estaba en riesgo el proyecto efectivamente pero también el IMSS decía bueno es que yo también si te digo que a todo dar hasta yo también caigo en una responsabilidad como el que firma porque dice yo también te estoy dando la valde que tú lo construyas lo derrumbes y construyas y entonces ponen el candadito ellos del IMSS para ya soltar el proyecto y se libere todo ¿no? es como también una salida de parte de ellos no sé si me si me va a entender es decir por eso está el oficio medio titubeante obviamente estuvimos en contacto con ellos porque nos preocupaba a nosotros bueno en lo particular a mí y esa fue la reacción ¿sabes qué? no te podemos dar el sí 100% porque entonces pues ya te tengo que dar la escritura y no depende ahorita de mí y mira que bueno entonces pues dame un oficio a menos que yo me siente tranquilo como gobierno municipal y eso es lo que tenemos esta parte bueno yo nada más para decirles que la inversión que se hizo es con dinero federal no es con y era si nosotros no regresamos porque dentro del contrato de las especificaciones que se hizo para la la creación del parque o la esplanada como lo quieran llamar era que el municipio debería pagar la demolición no se hizo lo pagó el constructor a nosotros nos están requiriendo la federación ese pago ya sea nosotros lo tenemos que regresar ya sea al constructor para que le siga con esos dos millones de pesos invirtiéndole a la esplanada o lo regresamos a la federación pero de que se regresa se regresa adelante si hablamos de que no lo si de la federación era todo los ocho millones hablamos de que eso dinero era de federación pero ahorita estos dos millones son de nosotros dos millones trescientos mil pesos más aún nos nos explicó el director de obra pública que todavía faltaría un tanto más para terminar o sea invertiríamos todavía más dinero para terminar esto y no estamos en contra de que se haga estamos en contra de seguir invirtiendo el dinero del pueblo porque este dinero ya es del pueblo para alguien en un terreno que no es y que le estamos dando el mensaje equivocado construyan donde sea mientras que averiguamos ese es un mensaje que le estamos dando al pueblo lugares donde pueda recrearse que estamos utilizando el dinero de la federación bien hecho no nos estamos quedando con él el dinero si no regresa los ocho millones a la federación o regresamos los dos millones pagamos los dos millones por la demolición del edificio o regresamos los ocho millones eso a la federación aquí está este toño que le yo creo que es el que le entiende más que nosotros si estoy diciendo algo que no va por favor este corrígeme bueno yo más otros sigo yo sí yo insisto un poquito en ponerme los zapatos tanto del constructor como del gobierno para poder trabajar primero tenían que demoler no se puede trabajar encima del edificio si en segundo lugar el constructor hizo el proyecto conforme a lo que traía el presupuesto pero nunca habían avisado de que tenía que pagar el municipio la demolición entonces el constructor llegó a tope él no tiene la culpa y se le tiene que pagar en primer lugar y nosotros no bueno yo al menos pues ahora sí que no escupo para arriba porque me cae en la cara yo me dedico a lo mismo tengo que proteger al constructor porque ya lo hizo pero lo estás protegiendo con la verdad así de sencillo claro con la verdad y otra cosa yo que ganas de que viene al seguro social y nos dijera necesito el terreno voy a hacer una clínica para TEPA no importa que la hagan encima es más beneficio una clínica pero no lo van a hacer por el centro de riesgo que está ahí no lo van a hacer nunca van a fincar ahí el seguro social así de sencillo a mi criterio a mi criterio yo me arriesgo a mi voto a que no vuelven a fincar en ese lugar el seguro social así de sencillo es mi pensamiento y agregar digo nada más termino con esa parte para todos es decir cuando hay programas de cualquier parte y cuando hay de infraestructura siempre te piden las escrituras y no nada más la administración te lo piden siempre la administración entonces la decisión obviamente del presidente municipal si le si si baja el recurso porque tiene o carece del título o porque tiene la posesión y en su momento dado te dan término para que regularices y lo bajas el recurso es decir es una decisión que creo que yo está bien tomada y me parece que hay que terminar este proyecto porque también así también insisto me parece que hay que darle más vida a ese parque entonces necesitamos terminarlo también entonces es mi intervención ok les pido levanten su mano si están a favor adelante bueno yo quiero expresar que por un lado yo estoy de acuerdo que se le haya dado utilidad a ese edificio que estaba aparte de que daba mal aspecto traía males como delincuencia como virus bacterias no sé qué podría estar albergando ahí y yo estoy de acuerdo que lo que hay ahorita es mucho más útil para la población aunque también entiendo la inquietud de la regidora Conchita del doctor Demetrio del regidor Rigoberto también entiendo esa parte que ellos pues quisieran que las cosas se llevaran a cabo bueno bien fundamentadas en lo que es la ley también lo entiendo y lo apoyo eso pero a pesar de que yo estoy conforme con que se haya ejercido el recurso en eso yo sí quisiera que se aceptara que hubo un error una distracción una omisión al no haber este al haberse percatado de que el municipio era quien tenía que costear la demolición yo pienso que que en cuanto este el ayuntamiento acepte bueno pues fue una omisión un error el no haber tomado en cuenta que eso corría por nuestra parte es la diferencia que hay de la inversión nada más el que no se tomó en cuenta la demolición eso es o sea que en cuanto usted presidente síndico bueno quienes quienes encabezan todo esto digan pues sí nos equivocamos o nos distrajimos y vamos adelante a observar más yo pienso que que ya quedaría más tranquilo pues los el resto de los regidores yo pienso todos nos podemos equivocar todos el que sea presidente o síndico no los no los exenta de equivocarse todos nos equivocamos entonces si estuviéramos exentos no estábamos aquí claro o sea fue un error fue una omisión y bueno pues hay que valorar este poner costo beneficio y yo pienso que hay más beneficio claro sacándolo adelante esa es mi forma de pensar y lo yo he venido observando todo esto y escuchando fíjense bien no siento que lo escucho ni lo veo como regidor sino como una ciudadana y esa es mi opinión gracias adelante maestro si esta observación sale a raíz de que la auditoría viene y hace la revisión dentro de la cédula que se presentó en su momento cuando se gestiona y cuando entregan el informe dicen a ver espérame porque empieza esto donde el constructor dice llega a su tope ya no alcanzo falta pero pues donde está y hay un apartado ahí en esa cédula efectivamente donde dice ahí la cláusula es la demolición deberá ser cubierta con recursos del ayuntamiento dice la regidora carmelita no me pongo como regidor me pongo como ciudadano pues como ciudadano sabemos que el ayuntamiento tenía que pagar no sabíamos hasta que no lo hizo de conocimiento la auditoría ciertamente más que error es un legajo de documentos y ahí está en dos renglones donde dice y la auditoría no lo dijo oye no lo has terminado no lo has terminado y aquí está el detalle entonces se pagó con dinero de recurso federal algo que tenías que haber pagado como ayuntamiento si como observación para seguir adelante esa observación pasó lo aceptamos así está como error así está y ahí está y fuimos una vez que la auditoría no lo hace de observación es lo que se está haciendo ahorita nada más una intervención más también no sé si los demás o todos saben el cambio de proyecto por el cual también no se alcanzó el dinero o sea no nada más es la demolición hay que ser sinceros esto era un proyecto que nunca se nos presentó que lo pedí en una de las comisiones y en otra me dijeron lo van a llevar a la próxima y en la próxima comisión el director de obra pública me contestó el original búscalo en transparencia o sea no coincide nada pero aparte la forma de atención tanto de pedir en una comisión que fue con usted presidenta pedí que en la de obra pública se nos presentara el plano original y ahí está la ni siquiera las ganas de haber presentado lo voté a favor en la comisión que se pusiera que se siguiera adelante y resulta que el día de obra pública no nos lleva el plano y esa era una de las peticiones si usted recuerda que nos llevara el plano para ver porque decían que había error de metros de metros cuadrados de metros de esto pues hay que ver en qué fue el error ¿no? y resulta que ni era una cosa ni era otra o sea no nos llevaron no nos enseñan no nos aprueban y eso también como regidores creo que que merecemos el estar enterados que es lo que estamos autorizando de acuerdo los que estén por la afirmativa de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano en contra en contra se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el pago por la adjudicación directa respecto de la demolición de las instalaciones que ocupó la clínica número 21 del seguro social actualmente parque urbano de la alameda en el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco como se presenta en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble R si con su permiso es un dictamen de la comisión de mercados y comercio donde solicita primero se aprueba la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa elevadores multinacionales personalizados SADCB segundo dicho contrato tendrá vigencia por el año dos mil veinte tercero el monto a ejercer para el refrendo de dicho contrato es por la cantidad de cuarenta y nueve mil ochenta pesos cantidad que ya anuales perdón que ya incluyen el IVA y se tomará el presupuesto de egresos dos mil veinte proyecto veinte elevador seguro y funcional partida de trescientos treinta y nueve cuarto se facultan los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marielena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorena lópez diálogos y salvador hernández cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuando adelante regidora blanca estela tiene los integrante de la comisión de mercados y comercios tiene el uso de la voz con su permiso presidente buenas tardes compañeros regidores en este punto es solicitarle si ustedes lo tienen a bien celebrar el contrato de prestación de servicio para dar mantenimiento al elevador que se encuentra en el mercado centenario si bien es este contrato para que tenga vigencia para el año dos mil veinte y el monto a gcer para anualmente son de cuarenta y nueve mil pesos con ochenta perdón cuarenta y cuarenta y nueve mil con ochenta pesos y que se tomará de la partida trescientos treinta y nueve entonces es en este momento si solicitar si ustedes lo tienen a bien aprobar el contrato de prestación de servicios es cuanto gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa elevadores multinacionales personalizados SADCB así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble S si con su permiso este es un dictamen de la comisión de asistencia social para que se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal dos mil veinte que se anexan al presente dictamen es cuando nuevamente regidora Blanca Estela tiene el uso de la voz con su permiso en este punto es solicitarles igual a ustedes si lo tienen a bien que aprueben las reglas de operación para las ayudas sociales o instituciones sin fines de lucro es necesario aprobar las reglas de operación para el ejercicio fiscal veinte veinte y ya que estas asociaciones o instituciones que se verán beneficiadas con el apoyo que les otorga el gobierno municipal son para las instituciones sin fines de lucro que tienen como objetivo fortalecer la vinculación del sector gubernamental educativo y privado así como de formar alianzas con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales es necesario aprobar estas reglas de operación para que esas instituciones se vean beneficiadas con las aportaciones que se les entregan mensualmente a cada una de ellas es cuando el estudio levanta su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro para el ejercicio fiscal veinte veinte que se anexa al presente dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble t si con su permiso este dictamen es de la comisión de asistencia social donde solicita primero se autoriza derogar un apoyo económico retroactivo al primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte a las siguientes instituciones procuraduría social dos mil quinientos mensuales treinta mil anual maestras pías de rimini hace quince mil pesos mensuales ciento ochenta mil anual también para ellas mismas el predial veinte mil pesos internado Juan Escutia hace cinco mil mensuales sesenta mil anual compartir hermanos cinco mil mensuales sesenta mil anual luz y amor latiendo con un mismo corazón diez mil pesos mensuales ciento veinte mil anual luz no deseos del corazón apoyando al autismo seis mil quinientos mensuales setenta y ocho mil anual Tepatitlán Empezando a Vivir hace dos mil pesos mensuales veinticuatro mil anual Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia hace seis mil quinientos mensuales setenta y ocho mil anual Banco de Alimentos de Tepa cinco mil mensuales sesenta mil anual Asociación Pro Superación AC ANSPAC tres mil mensuales treinta y seis mil anual Sala de Velación Misión San Francisco Javier dos mil mensuales veinticuatro mil anual Espacio Grato para la Tercera Edad hace veinte mil mensuales doscientos cuarenta mil anual Fundación Teletón México AC doscientos mil pesos única apoyo Centro de Recuperación para Adicción Trinita AC cuatro mil mensuales cuarenta y ocho mil anual Centro de Integración para Jóvenes antes que AC dos mil pesos mensuales veinticuatro mil anual Centro de Integración para Jóvenes antes que Extensión para Menores dos mil mensuales veinticuatro mil anual Centro de Ocupación Especial COE tres mil mensuales treinta y seis mil anual Salud Integral de Los Altos AC cuatro mil mensuales cuarenta y ocho mil anual Hogar Ana María Castillas AC seis mil seis mil quinientos mensuales setenta y ocho mil anual Inclusión con Felicidad AC tres mil mensuales treinta y seis mil anual Cruz Roja Pegueros tres mil quinientos mensuales cuarenta y dos mil anual Cruz Roja San José de Gracia tres mil quinientos mensuales cuarenta y dos mil anual Cruz Roja Capilla de Guadalupe tres mil quinientos mensuales cuarenta y dos mil anual Cruz Roja Tepatitrán quince mil pesos mensuales ciento ochenta mil anual Patronato de Bomberos diecinueve mil quinientos mensuales doscientos treinta y cuatro mil anual Auxiliares de la Salud doce mil ocho cientos mensuales ciento cincuenta y tres mil seis cientos cientos anual Casa de Reposo Teresa de tomarán del presupuesto de egresos dos mil veinte del proyecto Movimiento Solidario a las necesidades sociales partida cuatrocientos cuarenta y cinco varias ayudas sociales instituciones y fines de lucro es cuanto nuevamente regidora blanca tiene el uso de la voz si nada más si hacerles una observación que mi compañera Betty en el dictamen respectivo del apoyo mensual que menciona a la fundación Teletón por ahí hay un error son es mensual la aportación si en este caso si es nada más la aportación que se le haría al Teletón son doscientos mil pesos anuales no se dice el hijo una sola aportación entonces en este caso pues es importante este apoyo que ellos solicitan y que necesitan en este caso sería retroactivo a cada una de las instituciones o asociaciones civiles que este apoyo sería a partir del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte entonces solicitarles si ustedes lo tienen a bien y que tengan la tranquilidad si cada una de las instituciones o asociaciones no cumplen conforme nos marcan las reglas de operación no se les otorga el apoyo mensual ellos tienen que reunir una serie de requisitos y entregar un reporte mensualmente que si ellos no cubren el requisito no se les entrega el apoyo ¿sale? entonces adelante pienso yo que donde dice doscientos mil pesos será que se paga en un mes y ya todo el año ya no se paga es una sola exhibición por eso es la confusión pero está bien gracias que si tuviéramos ese dinero no estaría mal aportarlo mensualmente pero no lo tenemos entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar el apoyo económico retroactivo al primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte a las instituciones descritas en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente el insisto doble u si con su permiso es un dictamen de la comisión de educación innovación ciencia y tecnología para que se aprueben las reglas de operación para el programa apoyos a la educación las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio mismas que se anexan al presente dictamen en el periodo comprendido del primero de enero el treinta y uno de diciembre dos mil veinte es cuando nuevamente regidora blanca con permiso presidente compañeros en este punto solicitarles que si ustedes lo tienen a bien es autorizar las reglas de operación para el programa de apoyos por la educación que esta petición no la hace la dirección de educación para llevar a cabo cada uno de los apoyos que se realizan en educación y es importante que tengamos la regla de operación para cada uno de los apoyos o aportaciones que el gobierno municipal otorga a cada una de las instituciones educativas entonces en este punto es aprobar las reglas de operación que tendrán vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte es cuando quiere ser a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la regla de operación para el programa apoyos por la educación los cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatía de Morelos Jalisco mismas que se anexan al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso doble b si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de educación innovación ciencia y tecnología donde solicita primero se autoriza el apoyo económico del primero de enero de dos mil veinte hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año para las siguientes instituciones educativas preescolar juan escutia turno matutino setecientos pesos mensuales preescolar juan rurro turno matutino setecientos pesos mensuales preescolar luis gonzaga urbina turno matutino seiscientos cincuenta pesos mensuales primaria benito juanes turno vespertino mil pesos mensuales capacitación para los adultos y de diez mil pesos mensuales segundo el gasto se ejercerá del proyecto apoyo instituciones educativas partida cuatro cuarenta y tres apoyo instituciones educativas tercero se solicita a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados respecto del apoyo recibido es cuanto nuevamente la regidora blanca tiene el uso de la voz en este punto es una vez autorizada ya la regla de operación es poder si ustedes lo tienen a bien autoricen el apoyo económico a cada una de esas instituciones a partir del primero de enero del dos mil veinte hasta treinta y uno de diciembre esto para apoyo de pagos de rentas como ustedes bien lo saben son instituciones que no cuentan con un edificio y que se requiere otorgar el servicio y que desafortunadamente otorgan el servicio en un espacio no en condiciones muy favorables pero que para ellos es de mucha utilidad entonces como anteriormente el año pasado en el caso del IDF se tuvo que buscar un espacio que fuera más acorde que se pueda dar el servicio con mayor satisfacción para cada uno de los solicitantes ya tenemos el nuevo domicilio en Zaragoza y ya nuestra secretaria general mencionó cada uno de los planteles y la aportación que se les otorgaría mensualmente ¿es cuánto? Adelante nada más una preguntita blanca no vienen anexados los contratos no va a haber contratos sí lo que pasa es que ahorita nada más era la aprobación de ya ellos hacen una entregan una documentación directamente la tesorería para que se les haga el pago porque conforme nos marcan las reglas de operación no les pagamos a ellos el 100% se les apoya con un cierto porcentaje entonces ellos entregan una documentación mensualmente para que se les otorgue la aportación que les estamos entregando ¿sí? Entonces les pido levanten sus manos los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el apoyo económico del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año para las instituciones educativas que se describen en el dictamen anexo así como los demás puntos ahí especificados le solicito al secretario general de lecturas punto inciso doble u doble 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 si este es un dictamen de la comisión de educación innovación ciencia y tecnología para que primero se apruebe el apoyo económico por la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales a partir del 1 de enero de 2020 y hasta diciembre del presente año por concepto de pago de la renta de la finca marcada con el número cuatro veintiocho de la calle Ávila Camacho en esta ciudad en la cual se encuentra brindando los servicios la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de jóvenes y adultos segundo se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitán de Morelos y el ciudadano J Refugio Franco González por un periodo de un año contado a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte en relación al bien inmueble ubicado bueno ya antes señalado el cual se encuentra brindando los servicios educativos del instituto citado con anterioridad tercero de igual forma se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico cuarto este gasto se ejercerá del proyecto apoyo instituciones educativas de la partida cuatro cuarenta y cinco apoyo instituciones sin fines de lucro es cuanto les pido levanten sus manos están a favor ay mentiras Blanca tiene nuevamente el uso de la voz de igual manera es para darle continuidad al apoyo del pago de renta de la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de jóvenes y adultos que se encuentra en el domicilio de Ávila Camacho igual estamos es nada más que va en un paquete separado porque este esta aportación es de la partida cuatrocientos cuarenta y cinco pero igual es apoyo para el pago de renta va adelante cambio de lugar que no estaba por Moctezumante y aquí dice Ávila Camacho es el de Ávila Camacho el que está cerca a un costado de la comisión ya ya sí sí hay dos perdón y ellos sí entregan un contrato y los otros y la y no no porque nada más es un apoyo al pago de la renta no es el total no gracias por nada les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el apoyo económico de la cantidad de dos mil doscientos pesos mensuales a partir del primero de enero del dos mil veinte hasta el hasta el último de diciembre del presente año por concepto del pago de renta de la finca marcada con el número cuatrocientos veinte ocho de la calle Ávila Camacho en esta ciudad en la cual se encuentran brindando servicios la plaza comunitaria del instituto estatal para la educación de jóvenes y adultos de igual manera se autorizan los puntos especificados en el mismo dictamen le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al insisto doble x si con su permiso dictamen de la comisión de educación innovación ciencia y tecnología donde solicita primero se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o de intendencia según sea el caso por la cantidad de tres mil ochocientos sesenta pesos mensuales a las siguientes instituciones primaria 16 septiembre turno matutino auxiliar administrativo primaria Manuel Villegas turno matutino auxiliar de intendencia primaria Felipe Ángeles turno vespertino auxiliar de intendencia primaria Francisco Villa turno matutino auxiliar administrativo primaria primero de mayo turno vespertino auxiliar administrativo primaria urbana quinientos ocho cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y dos turno matutino auxiliar administrativo primaria urbana tres ochenta y ocho Manuel López Cotilla turno matutino auxiliar administrativo la primaria urbana quinientos diez niño artillero turno matutino auxiliar administrativo la primaria urbana quinientos cuarenta y siete niño artillero turno vespertino auxiliar administrativo la primaria urbana trescientos ochenta y siete Miguel Padilla turno matutino auxiliar administrativo la primaria Miguel Padilla turno vespertino auxiliar administrativo El preescolar 258 Estefanía Castañeda, turno matutino, auxiliar administrativo. El preescolar Tepeyac, turno matutino, auxiliar administrativo. El preescolar Rosaura Zapata, turno matutino, auxiliar administrativo. La primaria Raúl Padilla Gutiérrez, turno matutino, auxiliar administrativo. Primaria Melchor Ocampo, turno matutino, auxiliar administrativo. Primaria Daniel Franco Romero, turno matutino, auxiliar administrativo. Primaria Urbana 546 Manuel López Cotilla, turno vespertino, auxiliar administrativo. Primaria Benito Juárez, turno matutino, auxiliar administrativo Preescolar Leona Vicario, turno matutino, auxiliar administrativo El Camp de Aurora Lóbanos del Río, turno matutino, auxiliar administrativo Primaria Belisario Domínguez, turno vespertino, auxiliar de Intendencia Primaria Ramón Corona, turno vespertino, auxiliar administrativo Primaria Urbana, número 511, 5 de mayo de 1862, turno vespertino, auxiliar administrativo Primaria Rita Pérez de Moreno, turno matutino, auxiliar administrativo Segundo, dicho apoyo será a partir del 8 de enero de 2020 y hasta diciembre del mismo año Excluyendo los periodos de vacaciones de Semana Santa, fin de cursos, así como vacaciones decembrinas Tercero, el recurso se ejercerá del proyecto apoyo a la gestión educativa A partir del 443, apoyo a instituciones educativas Nuevamente, regidora, tiene el uso de la voz Con su permiso, presidente, nuevamente, compañeros Sí agradecer a cada uno de los integrantes de la Comisión de Educación Porque la verdad, y si ustedes lo tienen a bien cada uno de los demás regidores Es muy importante apoyar al sector educativo Si bien es cierto, a lo mejor como ayuntamiento no nos corresponde completamente Pero es una necesidad que se ve día a día en cada una de las instituciones educativas Y que es muy necesario este apoyo a cada una de las escuelas Desafortunadamente no pudimos incrementar el apoyo a las instituciones Pero se sostuvieron los 25 recursos El cual, si ustedes ahorita lo aprueban Pues será muy favorable a cada una de las escuelas Porque estamos beneficiando a 7.107 alumnos Sumando la matrícula de todas estas 25 instituciones Y con una plantilla docente de 228 Que este apoyo administrativo O en el caso del intendente Les es de mucha utilidad Porque ahora sí que el director Con toda la carga administrativa Con toda la situación que tiene que atender a padres de familia y demás Pues le es de mucho apoyo Este auxiliar administrativo Tanto para el director Para la escuela Y los docentes y alumnos Entonces, sí agradecerles Y ojalá y que sí apoyen este proyecto Y felicitar a la dirección de educación Por todo el trabajo que realiza día a día Y porque se preocupan por la educación en el municipio Es cuanto Gracias Les pido levanten sus manos Que estén a favor de aprobar el punto expuesto Por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza el apoyo económico Para cubrir los gastos de auxiliares administrativos Y o de intendencia Según sea el caso Por la cantidad De tres mil ochocientos sesenta pesos mensuales A las instituciones especificadas en el dictamen Así como los demás puntos descritos en el mismo Muchas gracias Le solicito al secretario general de lectura El punto siguiente Que corresponde al punto seis Que es varios uno Sí, con su permiso Esta es una solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio Del Partido Revolucional Institucional Mediante el cual solicita Asunto relacionado a Ciudad Marca Es cuanto Adelante, regidora Conchita Tiene el uso de la voz Gracias, presidente Buenas tardes, compañeros De nuevo Nada más solicitando Pues Y nos informen Cómo va el asunto de Ciudad Marca Ya que Me metía A ver si ya estaba registrado No tenemos nada registrado Esto fue hace un año La idea de esto era Pues Que Tepatitlán tuviera una marca Que se representara Tepatitlán Con una marca Y Los avances No se sabe nada De hecho La idea era Que en septiembre Ya pudiéramos utilizar El logotipo En las fiestas decembrinas Estar lanzándolo En todo Nosotros Y pues Ya va un año De que empezamos Trabajo Un año De que se autorizó Que se hiciera Y no sabemos nada Y lo busqué Y resulta que no está Patentado nada Esa es la pregunta Gracias Presidente Compañeros regidores Si recuerdan En una comisión ¿No recuerdan cuál? Hacienda Se trabajó En Hacienda Mandaron a hablar Para ver si La sindicatura Podríamos llevar Este tipo de trámites Y efectivamente Nosotros lo estamos llevando De hecho Mañana Digo Hay como que Esta petición Esta información De conocimiento A todos Cae muy bien Y que bueno Que se pregunta Regidora Ya mañana Nos liberan el dinero Nosotros En la sindicatura Hemos hecho Hemos ido muchas veces Ya a Guadalajara Para el tema De la Escribirse En las patentes Los logotipos Y A partir Mañana Hoy se firmó Ya apenas La pagarea De nosotros Tenemos que asegurar Ya nos liberan el dinero Para ya hacer los pagos Tiene que ver Con fonéticas Con clases Por ejemplo Así este patitlán Hay que registrar Desde luego El logotipo La imagen Bueno Todo El enunciado También Y luego Después viene Hay que revisar Fue lo que se tardó Y pagar Por las clases Por ejemplo Así este patitlán Clase 12 Y eso que significa Que vamos a poder Estar autorizados En pins En playeras Y luego La clase 14 Que tiene que estar Para también Así este patitlán Este por ejemplo En medios En redes sociales En medios magnéticos En cartulinas Cartón de huevo Es decir Bien específico todo Y luego La clase 15 Que tiene que estar Calzado En calzado deportivo En calzado Para playa Es decir Te tienes que ir Cada clase Como los conceptos O los productos A los cuales Este tipo de De imagen De slogan Podemos estar Reincluyendo Entonces A partir de ya De mañana Ya nos liberaron Tesorería También era un tema Pues de dinero Sinceramente Este Que no podíamos Pero ya afortunadamente Ya mañana Este recibimos dinero Para hacer los pagos Y ya que inicia El procedimiento Entonces ya se hicieron Búsquedas Y tal parece Que va todo en orden Ya buscamos también Todos los tipos De productos Más o menos Son como 64 Partes Como les decía Especificaciones En los cuales Va a estar Los logotipos Y el tema De la ciudad marca Este Es cuanto Gracias Este Creo que es importante Que le demos seguimiento A cada una de las cosas Que vemos Era un punto De mucho interés Porque Se nos va el tiempo Y donde podemos estar Lanzando Y representando Pues se queda atrás Entonces Si es importante Que lo mayor Prontitud Lo tengamos Gracias Por ese trabajo Y también Pues ahí Yo creo que tiene que pasar Todavía por la Comisión De Hacienda Esto para que Es que como no había pasado Dije bueno ¿En dónde quedó? ¿Qué pasó? Y pues esto ya Ya quisiéramos tenerlo En estas fiestas Por lo menos algo Esto sale a raíz De que En el Me llamó la atención Uno de los logotipos De concurso Que era muy parecido Al logotipo De Que tenemos Entonces Eso También da Preocupación Hay que patentarlo Rápidamente Gracias Bueno Como será Nada más Ficha informativa Adelante ¿Qué tan viable es Que ya podamos utilizar El tema de Ciudad Marca En las próximas fiestas De Tepa Abril Y si es viable Pues pedirle a la regidora Miriam Que Que tome en cuenta Junto con el logotipo De la feria Darle Un poncho En la feria Tepa Abril En el tema de la marca Así es La intención es esa Que ya en abril Tepa Abril Ya tenga Pues la imagen De De Ciudad Marca Y para que también Tenga su propio Espíritu Pues no Su propia Identidad Y Y yo creo Ya de una vez Que nos saca el pago Unos 15 días De De estudio Y todo Ahí mismo En el En el instituto Y Ya quedamos Ok Gracias Bueno No habiendo más Asuntos que tratar Se da por terminada Siendo las 19 horas Con 30 minutos Se da por terminada La presente sesión Del día 23 de enero Del 2020 Recordándoles a los ciudadanos Integrantes de este Honorable cuerpo delicio Que la próxima sesión Con carácter ordinario Tendrá verificativo El día jueves 6 de febrero Del año 2020 A las 17 horas En el recinto De sesiones De esta presidencia municipal Muchas gracias Y buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches CC por Antarctica Films Argentina